¡Aplausos! Y eso que canto y es verdad Y hay que ocurrir por la noche Por la noche Y hay que por la noche Son más listos que el hambre Que van cortando el aire con el corazón así Por la noche y en las playas Las playas de Barbarte